Nosotros estamos próximos a comenzar a desarrollar el ciclo de licenciatura en enfermería a distancia, es decir, nuestra carrera, la licenciatura en enfermería ya tiene varios años con la modalidad presencial. De acuerdo a todo esto de la virtualidad y la necesidad para poder seguir capacitándose y alcanzar el grado académico, como bien nos decía Edi Lewin, recientemente fallecí de que fuera nuestra asesora, que nosotros estábamos discriminando a nuestros graduados porque no le permitíamos obtener el grado, es decir, la gente se graduaba o adquiría el primer título como enfermero y no podía llegar al grado por imposibilidad de concurrir a la universidad. Todo esto hace que nosotros decidamos ponernos a trabajar en este proyecto que ya ha sido aprobado por nuestro Consejo Superior en el año 2008, pero estamos muy próximos a ponerlo ya realmente en marcha. La licenciatura o ciclo de licenciatura en enfermería, así lo denomina el Ministerio de Educación hoy, es totalmente virtual, y nosotros hemos decidido en esta primera etapa o esta primera puesta en marcha, hacerlo a través de la firma de convenio con distintas organizaciones o instituciones que ya las conocemos por tener la carrera profesionalización. En el ámbito del país, como son las asociaciones de trabajadores de la sanidad argentina, un municipio de Firmat, que es un centro universitario, un instituto nuevo, que es el que ustedes me estaban diciendo que lo vieron hoy, que es de gente de Nauquén, un instituto privado de formación de Nauquén, la provincia de Entre Ríos a través de su ATSA, y con ellos iremos a firmar convenios, estamos firmando convenios para implementar el ciclo de licenciatura en enfermería de distancia. Para nosotros es una gran satisfacción que la UNER pueda salir al país a dar esta respuesta, ya con la Profecio, la UNER está plantada en un montón de ciudades de norte a sur y de este a oeste, literalmente dicho, y ahora con esto también, en principio decimos, nuestra primera prueba piloto es decidimos no abrirla a todo el país, por eso hoy por hoy no está apareciendo en la página, sino que la vamos a hacer a través de convenios, para que queremos estar seguros y ofrecer un producto de calidad académica, de calidad total.